y bueno amigos vamos a continuar con algunos de los mensajes de la santísima virgen maría al padre stefano govi ahora la virgen habla de la bestia semejante a una pantera recuerden amigos que esto que vamos a escuchar no es dogma de fe lo pueden o no creer no es algo esencial a nuestra fe y bueno ya sin más comenzamos con el vídeo y bueno comenzamos el 3 de junio de 1989 la bestia semejante a una pantera de todas partes del mundo os he llamado consagrausa mi corazón inmaculado y habéis respondido con filial amor y con generosidad ya he formado mi ejército con aquellos hijos que han acogido mi invitación y han escuchado mi voz ha llegado el tiempo en el cual mi corazón inmaculado debe ser glorificado por la iglesia y por toda la humanidad porque en estos tiempos de apostasía de la purificación y de la gran tribulación mi corazón inmaculado es el único refugio y el camino que os conduce al dios de la salvación y de la paz mi corazón inmaculado se vuelve hoy el signo de mi segura victoria en la gran lucha que se combate entre los seguidores del enorme dragón rojo y los seguidores de la mujer vestida del sol en esta terrible lucha sube del mar en ayuda del dragón una bestia semejante a una pantera si el dragón rojo es el ateísmo marxista la bestia negra es la masonería el dragón rojo se manifiesta en el vigor de su potencia la bestia negra en cambio obra en la sombra se esconde se oculta para introducirse por este medio en todas partes tiene las garras de oso y la boca de un león porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social es decir con la propaganda las siete cabezas indican las varias logias masónicas que obran en todas partes de una manera solapada y peligrosa esta bestia negra tiene diez cuernos y sobre los cuernos diez diademas que son signos de dominio y de realeza la masonería domina y gobierna en todo el mundo por medio de los diez cuernos el cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación un modo de hacer escuchar más fuertemente la propia voz un importante medio de comunicación por eso dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de diez cuernos que han hecho conocer su ley los diez mandamientos quien los acoge y los observa anda en la vida por el camino de la divina voluntad de la alegría y de la paz quien hace la voluntad del padre acoge la palabra de su hijo y participa en la redención llevada a cabo por él jesús da a las almas la misma vida divina a través de la gracia que él ha merecido con su sacrificio realizado en el calvario la gracia de la redención es comunicada por medio de los siete sacramentos con la gracia se insertan en el alma gérmenes de vida sobrenatural que son las virtudes entre ellas las más importantes son las tres virtudes teologales y las cuatro cardinales fe esperanza y caridad prudencia justicia fortaleza y templanza al sol divino de los siete dones del espíritu santo estas virtudes germinan se desarrollan cada vez más y así conducen a las almas por el camino luminoso del amor y de la santidad objetivo de la bestia negra es decir de la masonería es el de combatir de una manera disimulada pero tenaz para impedir a las almas recorrer este camino indicado por el padre y por el hijo e iluminado por los dones del espíritu en efecto si el dragón rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de dios a la negación de dios y para ello difunde el error del ateísmo el objetivo de la masonería no es el de negar a dios sino el de blasfemarlo la bestia abre la boca para proferir blasfemias contra dios para blasfemar su nombre y su morada contra todos aquellos que habitan en el cielo la mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido solo a dios para darlo a las criaturas y al mismo satanás he aquí porque en estos tiempos tras la perversa acción de la masonería se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico además la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven y de este modo quiere volver inútil la obra de redención llevada a cabo por cristo si el señor ha comunicado su ley con los diez mandamientos la masonería difunde por todas partes con la potencia de sus diez cuernos una ley que es completamente opuesta a la de dios al mandamiento del señor no tendrás otros dioses más que a mí aquella construye otros falsos ídolos frente a los cuales hoy muchos se postran en oración al mandamiento no tomarás el nombre de dios en vano aquella se opone con la blasfemia contra dios y su cristo de muchas maneras engañosas y diabólicas hasta reducir a una marca comercial indecorosa su nombre y hacer películas acrílegas sobre su vida y su divina persona al mandamiento santificarás las fiestas aquella transforma el domingo en el día del deporte de las competiciones de los juegos de las diversiones al mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre aquella contrapone un modelo nuevo de familia fundado sobre la convivencia incluso de homo al mandamiento no matarás aquella ha logrado hacer legítima en todas partes el labor hacer aceptar la autaná hacer casi desaparecer al respeto debido al valor de la vida humana al mandamiento no cometerás actos impuros aquella justifica exalta y hace propaganda de toda forma de impureza hasta llegar a la justificación de los actos contra natura al mandamiento no robarás ella obra para que se difundan cada vez más los hurtos la violencia los secuestros las rapiñas al mandamiento no darás falso testimonio ni mentiras aquella obra para que se propague cada vez más la ley del engaño de la mentira y de la doblez al mandamiento no desearás los bienes ajenos y a la mujer de tu prójimo actúa para corromper lo más profundo de la conciencia engañando la mente y el corazón del hombre de esta manera las almas son impulsadas por el camino perverso y malo de la desobediencia a la ley del señor son sumergidas en el pecado y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida de dios a las siete virtudes teologales y cardinales que son el fruto de vivir en gracia de dios la masonería opone la difusión de los siete vicios capitales que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado a la fe aquella opone la soberbia a la esperanza la lujuria a la caridad la avaricia a la prudencia la ira a la fortaleza la pereza a la justicia la envidia a la templanza la gula aquel que llega a ser víctima de los siete vicios capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto debido al único dios para darlo a falsas divinidades que son la personificación misma de todos estos vicios en esto consiste la blasfemia más grande y horrible he aquí porque sobre cada cabeza de la bestia hay escrito un título blasfemo cada logia amazónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta la primera cabeza lleva el título blasfemo de la soberbia que se opone a la virtud de la fe y conduce a dar culto al dios de la razón humana y del orgullo de la técnica y del progreso la segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria que se opone a la virtud de la esperanza y lleva a dar culto al dios de la sensualidad y de la impureza la tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia que se opone a la virtud de la caridad y difunde por doquier el culto al dios del dinero la cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira que se opone a la virtud de la prudencia y conduce a dar el culto al dios de la discordia y de la división la quinta cabeza lleva el título blasfemo de la asidia o pereza espiritual que se opone a la virtud de la fortaleza y difunde el culto al ídolo del miedo de la opinión pública y de la explotación del prójimo la sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia que se opone a la virtud de la justicia y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra la séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula que se opone a la virtud de la templanza y conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del egoísmo del materialismo del placer el objetivo de las logias masonicas hoy es el de actuar con gran astucia para llevar a la humanidad en todas partes a despreciar la santa ley de dios a obrar en abierta oposición a los diez mandamientos a sustraer el culto debido al único dios para darlo a los falsos ídolos que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres la razón la carne el dinero la discordia el dominio la violencia el placer de esta manera las almas son precipitadas en la tenebrosa esclavitud del mal del vicio y del pecado y en el momento de la muerte y del juicio de dios en el estanque de fuego eterno que es el infierno ahora comprendéis por qué en estos tiempos mi corazón inmaculado se convierte en vuestro refugio y en el camino seguro que os lleva a dios frente al terrible e insidioso ataque de la bestia negra es decir la masonería en mi corazón inmaculado se deleita la táctica usada por vuestra madre celeste para contraatacar y vencer la astuta trama usada por la bestia negra es por esto que forma a todos mis hijos en la observancia de los diez mandamientos de dios a vivir al pie de la letra el evangelio a recibir con frecuencia los sacramentos especialmente la penitencia y la comunión eucarística como auxilios necesarios para vivir en gracia de dios para ejercitar de una manera fuerte a las virtudes y para andar siempre por el camino del bien del amor de la pureza y de la santidad de ese modo me sirvo de vosotros pequeños hijos que os habéis consagrado a mí para desenmascarar todas estas insidias disimuladas que la bestia negra ostiende y en fin anular el gran ataque que la masonería hoy ha desencadenado contra cristo y su iglesia y al final sobre todo con su mayor derrota aparecerá en todo su esplendor el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo y bueno amigos este fue uno de los mensajes que le dio la santísima virgen maría al padre stefano govi y antes de irnos si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas y apoyes este canal regalándome tu like y nos vemos hasta la próxima bye amigos un saludo un saludo y